Sonríe y sé sano. Soy Claudia Iona Doleta, enfermera, fisioterapeuta y creadora del método de gimnasia Cami Norovic y os animo que hagáis de vuestra casa un pequeño gimnasio. Hoy vamos a trabajar con pesas, sentados en la colchoneta en nuestra casa, si no improvisamos con una alfombra que tengamos. Voy a coger pesas de 3 kilos, pero os recomiendo que mejor lo hagáis con pesas de 1 kilo para evitar problemas de articulación y de musculatura. Los que están entrenados pueden retarse con más peso. Vamos a levantar el peso a nivel del hombro con la mano en flexión, tonificando bíceps, tríceps, abdomen y pectorales también. Y comenzamos en ya. Uno, y bajamos con el brazo estirado apoyando el peso en el suelo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, inspiramos hondo, una vez más. Y levantamos y hacemos un trayecto más corto. Dos, con la mano en flexión, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajamos el peso. Os animo a que entrenéis diariamente. Colabora con tu salud.